y miren aquí también vamos a utilizar el molde del abecedario este molde viene de esta forma trae un soldadito trae las diferentes letras y vamos a les voy a enseñar a cómo vamos a termoformar como vamos a utilizar la letra o la por ejemplo que nada más ustedes vayan a utilizar la o o la o la e o la y cualquiera de las cuatro vamos a recortar un cuadro donde vean que tapa lo que es la letra y lo voy a hacer en foamy rojo voy a termoformar la letra la letra o lo mismo van a hacer con la m con la l cualquiera de las letras igual si no quieren termoformar todas nada más termoformar una sola letra con un solo cuadrito de foamy y lo termoforma y aquí ya que tenemos nuestra letra vamos a pintarla igual con el foamy con la pintura acrílica roja aunque el foamy sea rojo lo volvemos a pintar para que para que nos dé un terminado como aterciopelado entonces vamos a pintar toda nuestra letra y así nos va a quedar ya que tenemos pintada nuestra letra vamos a ponerle nuestro pegamento pegatermex vamos a aplicar pegamento en todo lo que es el contorno de nuestra letra y lo mismo vamos a hacer con el cuadrito y le vamos a poner pegamento en todo lo que es el contorno de nuestra letra todo para que no nos vaya a quedar sin sellar ninguna esquina ninguna orilla que nos quede perfectamente sellado aquí mismo vamos a extender nuestro pegamento apoyándonos en nuestro molde y sellamos y sellamos está perfectamente sellado Vamos a hacer lo mismo con la uña, hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro, para que nos quede bien, bien infladita nuestra letra. Ya que la tenemos bien sellada, vamos a recortar, aquí yo ya las recorte, voy a poner, ajá, hay que pintarlas, hay que pintarlas, como les comentaba todas las letras, hay que pintarlas de rojo. Ya que las tenemos pintadas de rojo, vamos a aplicar nuestra pintura blanca de foam, en la esponjita, tomamos pintura blanca y damos toquecitos. Nada más en la parte del medio. Ya que tenemos, ya lo pintamos con el blanco, ahora utilizaremos nuestra pintura plateada. Ahora, tomamos un poquito, vamos a descargarlo, y damos toquecitos, nada más que quede mucho. Ya que tenemos nuestra pintura blanca, ya que tenemos nuestra pintura, nuestras letras también, pintadas con plateado. Y aquí ya tenemos nuestras letras, nuestros corazones. Como ves aquí, también hice otro color blanca. Ya que tenemos esto, vamos a empezar a ver con nuestro portarretrato. Aquí lo tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!